Hola chicos, aquí estamos, después de un montón de días sin vernos. Espero que todos estéis bien y con buena salud. Hoy voy a comentar algunas pequeñas cuestiones sobre la disección del salmón. Salmón dissection. Como veis, os puse este enlace muy chulo, que cuando clicáis en él, vais a poder hacer la disección tal y como se ve en esta foto y en este vídeo, y vais a poder abrir el salmón, ver su corazón, ver esa vejiga llena de aire que le permite flotar, que se llama vejiga natatoria, poder ver que tiene diferentes aletas, según donde se encuentran las aletas reciben diferentes nombres, y aquí atrás muy oscurito, pues el riñón. Para ello, una vez que terminéis de hacer todo lo que os pide con las pinzas, con el escalpelo, o con este cuentagotas, después tenéis que cubrir este dibujo, que es la anatomía externa del salmón. Aquí en la cabeza, veis que hay unos pequeños agujeritos, que me lo habéis contestado bien, también se llaman igual que en el caso nuestro, se llaman nostril. Por ahí está el ojo, y aquí hay una tapita, una tapita que se puede levantar y debajo están las banquias. Esta tapita, que es lo que me habéis contestado erróneamente, se llama opperclum. Las aletas reciben diferentes nombres, según la posición en la que estén. Y no se os olvide que esta parte de aquí tan importante, esta línea que veis aquí en el lateral, no es de adorno. Son unas escamas especiales, y el pez, gracias a estas escamas especiales, detecta las vibraciones en el agua, y así sabe si lo que tiene cerca es una presa, ñam ñam, o es un depredador y tiene que salir por piernas. Bueno, espero que esto os haya aclarado algunas cuestiones y que me lo hagáis estupendamente bien. Mandadmelo, que estoy esperando poder corregir los vuestros. Un abrazo muy grande y salud para todos.